Los doritos negros Espérenme chat, espérenme Que me habló la Didi, espérenme, espérenme Me está hablando la Didi, a ver que pedo ¿Qué pasó Didi? ¿Qué pasó? Es que ya sé que ya apagué directo, pero Quiero jugar contigo Al Fall Guys, ya lo tengo abierto para ti ¿Al Fall Guys? Sí, sí, sí Puta madre, este... ¿No quieres? No, no, o sea, sí quiero, sí quiero Espérate, es que Es que ahorita me están diciendo que estabas llorando Por mí, que no sé qué, y pues no sé Pensé que andabas enojada Yo llorar por ti, ¿no? Pues el chat estaba Didi, entonces es pura mentira ¿Verdad? Sí, ellos son bien mentirosos, tú ya sabes Ah, no, sí Pero es que de verdad quiero jugar contigo Si es que todavía no apagas y si apagas también Tú sabes ¿Sí pudiste instalar el Fall Guys? Sí, ya lo tengo ahorita Ándale, puedes métete a Fall Guys Pero sé que estás ocupado Entonces mejor te espero un ratito No, 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 no te apures Ahí acabo rápido, o sea Es una partida nomás Una partida, ok Te espero una partida Ándale, pues ¿Ahorita me dices? Sí Adiós Métete a Discord, pues No, pero pues se termina tu partida Pues es que ya voy a acabar La partida, la partida Ok, 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 ok Ándale, pues, eh Aguántame Ya me voy por un poco de palomitas Que no he cenado ¿Vas a cenar palomitas? Pues sí, tengo ganas De palomitas de cenar ¿Se me antojan? ¿Tú qué comes? ¿Chorizo? Sí, mata Enrico, ¿la has probado? No sé, a lo mejor luego me das uno Ah, no, laeta Ojalá algún día lo pruebes Yo ahí te llevo a Monterrey Chorizo para que lo pruebes Ya salte ese güey como chinga Sí, claro Comte, comte Promesa, promesa Me agüite, perdón Este, los veo mañana a las 4 Tal vez a ver el viernes Ahora, tengo nada contigo Y me colgó Michelle Me colgó Michelle Este Este, los quiero mucho Que tengan un muy bonito día Gracias por estar hoy Casi 6 horas Este Bonita noche Gracias por verme Los voy a dejar con una canción Y ya me voy, ¿va? Tengan bonita noche Los amo Ay, Chor Pérenme, pérenme Se me enojó la Michelle, Chor Se enojó la Michelle Abraham Fiel Se enojó Michelle, Chor Las borras Se enojó Michelle, Chor Ahorita puedes jugar privadas Con la Divi Se salió de Falga A ver, espérenme Apagó directo Patrón, ¿piensas visitar otros países? B No mames Dos mujeres Dos mujeres, un camino O jajaja Divi marcando terreno BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR-BR ¡No mames! ¡No mames! ¡Senpai! ¡No mames! ¡Grabá por los 50 bits! ¡No mames! 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 A ver... ¡Sat por la Michelle! Dijo que ya era la hora de apagar por eso apago Eres todo un don juan simio mayor Abraham con todo el respeto que mereces eres un pendejo mínimo muteate Wey pues como me muteo No pues valió verga simio patrón Dale chorizo cara sonriendo con cuernos Ay viejo Ah cabrón y esa mamá que wey He visto que te apagar stream de otros comis tu lo haces sin donar ni un peso patrón Dar master gra por esos 5 dólares wey Perdonan si no sale alerta o algo es la primera vez que me donan así loco Gracias loco no se si me estas preguntando por apagar o que pedo Dos mujeres un camino es a la verga jajajaja Pero en la neta mejor con money No mames Senpai Tema tristea y compraste a una persona que le gusta la salsa roja piensa mas que usted Callese a la verga ¿Qué prefieres a Diddy o a Miss? No mames ya se apago Que le hiciste pendejo contexto Ahora si se paso de verga con la Miss patron Cara de payaso cara de payaso cara de payaso Miss se enojo porque sabe que Diddy es tu patrona Estas bien pendejo weon V Por eso no vayas por la chichona El Abraham dos mujeres un camino Nadie saco clip viejo Estaba yendo a llorar Nadie saco clip nadie saco clip Ah como sacaron clips de esta mamada Váyanse a la verga wey Y quedo como el culero Abraham deja de jugar con Miss por Diddy Wings Wey no mames Ay los ojitos llorositos de mi Miss Ay los ojitos llorositos de mi Miss Puta madre A Miss le espero un desarrollo de personaje Hahahaha